He escuchado a Carmen que decía que el feminismo forma parte de su vida, es de que tiene uso de razón y he sentido envidia sana, porque si bien dentro de mí sí que he tenido, yo creo, una tendencia natural supongo que también por haberme criado con una madre y no solamente, bueno, no sé por qué digo solamente, ¿no? Pues supongo que he tenido una especie de preferencia feminista sin saber, sin aplicarle la teoría, sin llamar feminismo al feminismo ni solo olvidar al amistad con mis amigas. Entonces, en teoría sana, para mí el feminismo ha llegado como tal, yo creo que a los 30 años y ha sido una revolución interna y que por eso me lleva a día a día a compartir toda esa luz que ha supuesto el feminismo para mí, compartirlo con las demás para que hagamos una nueva ola, sea la cuarta ola y sea una marea.